Bueno, estamos en contacto con el diputado Edgar Acosta, representante del Departamento Central. ¿Cómo estás, diputado? Todo bien, Giza. Un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, ¿a un día nada más de qué se defina una intervención de la que se ha hablado mucho en este último tiempo? ¿Cómo ve el sentimiento que por lo menos está en la Cámara de Diputados para aprobar o no esta intervención? Y vamos a ver. Yo creo que los elementos están dados. O sea, las condiciones para una intervención, cuando se administra mal, cuando hay indicios serios de corrupción, para eso existe la figura de la intervención, ¿verdad? Entonces, a la vez de todos los elementos, lo que esperamos es que los colegas voten de la misma manera, porque esto no puede ser inclusive considerado una cuestión de persecución política, porque hay dos organismos del Ejecutivo que han denunciado, la CED, la CENAP, como así mismo informe de la Contraloría y hasta una imputación. Entonces, sean todos los elementos para que se pueda intervenir. Y claro, 90 días, si el interventor analiza a profundidad, sacándole la responsabilidad al Contralor y los que fueron imputados, si dice que no hay mérito, bueno, vamos a hablar en consecuencias, pero la intervención no precisamente indica destitución, por lo que creemos que eso responde que mañana se dé la intervención. ¿El costo político que podría tener un salvataje a Hugo, Javier, cuál podría ser? Yo creo que el cercano a las elecciones podría tener un costo político. Primero, una cuestión interna, suponiendo que el Partido Colorado, hay dos movimientos fuertes que están pugnando con la presidencia, se supone que debería, digamos, el sector que quiere castigar al gobernador o por su mala gestión, debería obrar en consecuencias, el sector de la NICT. Pero bueno, el Partido Colorado es impredecible en ese aspecto. Si los está a la mañana, evidentemente hay una concordia y mucho no va a tener el argumento del sector de la NICT para criticar a los de corrupción, ni mucho menos. Eso es lo que veo de afuera. Pero bueno, eso es un tema que le compete a ellos. Yo creo que va a haber costo político tanto para el 2022 para la interna comparado al 2023, si es que no se obra de acuerdo a lo que realmente en este caso merece, ¿verdad? Así es que seguro estarán analizando. Yo creo que la oposición mañana, hoy día unánimemente, va a estar acompañando la intervención, pero hay que tener en cuenta una realidad que nosotros tenemos en diputados que el Partido Colorado tiene una mayoría propia. O sea, de 80 tienen 43. O sea, es imposible una intervención prospera sin que haya votos colorados o de repente que agitan a la sesión y si nos quieren votar, aunque sea que nos den coro, ¿verdad? Por eso la importancia de la posición que llega a tener Colorado NTT. Sí, si Colorado NTT nos tomó una posición, o sea, su contrária intervención en el sentido de votar en contra, bueno, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero en política uno tiene que hacer lo mismo el intento. La política es el arte de lo posible. Hay que ver un poco, para que la ciudadanía entienda para la intervención, se necesitan mayorías simples de los presentes nomás. O sea, si hay un ejemplo más fácil, de 81 están 41 presentes, con 21 votos se obtiene la intervención. Entonces, a diferencia de que para la institución sí sería absolutamente, si se llegue a votar más adelante, sería 41 sí o sí de 80. Entonces, mañana es el primer paso, que creo que sería realmente importante mandar un mensaje a los que diminician más la cosa pública, más en época de pandemia, decirles que hay una figura establecida legalmente de intervención para ver si las denuncias presentadas guardan con la realidad en cuanto al mal manejo de los recursos. Yo espero que mañana se ve eso. Es lo que corresponde. Se ha notado una desolicidad tremenda de la administración de Buja y el, y eso hay que castigarlo de una manera, al menos por ahora, desde el punto de vista de la intervención. Diputados, hoy, por ejemplo, tenían una reunión para emitir los dictámenes, ya sea a favor o en contra. No se dio a conocer el sentido de cómo votaron los miembros, 13 diputados que forman parte de la comisión. ¿Esto se trataría de una especie de, ya, de preanuncio de lo que va a venir en el sentido de un apoyo, quizás, a la gestión de Buja, Javier? Sí, no sabría. Yo no sé si la intención es que no se sepan los nombres para definir a última hora hasta mañana. No sé, puede ser una estrategia política. Yo sí sé de colegas como Katia, Rocío, Rodrigo, Pastor, en mi caso, que ya hemos firmado a favor de intervención, ¿verdad? Y yo creo que el que está totalmente, digamos, afín a votar en contra y que sí uno nota cuando estuvo presidente, cuando estuvo presidente del gobernador, es el sector de VHC, ¿verdad? Entonces, la incógnita se basa mucho en cómo estarían vitaminando a los dañitos. Ahí, si tuviéramos acceso al dictamen de sus miembros, podríamos saber la tendencia, aunque esto no es definitivo también, ¿verdad? O sea, uno puede vitaminar y han habido casos ya en el Parlamento de que uno también vota en contra de su dictamen. Claro. Diputados, mañana en la última sesión ordinaria, ya el 21 se inicia el receso parlamentario, ¿podría existir la posibilidad de que puedan intentar por lo menos el receso parlamentario si es que, por ejemplo, mañana no tienen quórum o no se puede tratar? Yo creo que no hay que pensar en eso. No hay que pensar en eso porque sencillamente si no se da una orinaria con todos los elementos, con todas las denuncias, menos vamos a tener en el receso. Yo creo que eso sería realmente, no quiero pensar en eso porque sería una segunda vía que no me parece correr, eso no me parece que tenga que, a no ser que en el futuro haya una presión demasiado fuerte y haya una desaveniencia de ellos, no sé, cualquier cosa puede pasar. Pero creo que la clave es mañana. Y no estar pensando en llamar extraordinario. Creo que mañana hay todos los condimentos para definirlo. que asuma cada uno el voto político que quiera y que se defina. Por otro lado, diputado, mañana va, ya figura incluso en el orden del día esta ley de servicio diplomático de la modificación. ¿Usted está a favor o en contra de este proyecto? Yo te estoy honesto, Luis Andrés. No tuve la oportunidad de estudiarlo. Además, me sorprende que ya figure en el orden del día. No tiene dictamen. No, no, me sorprende porque es algo que tenemos que analizar. Yo creo que hay demasiados voces porque también lo que están defendiendo que eso sería totalmente lo contrario a lo que tiene que ser el servicio diplomático. Había sido, hay muchos exponentes que tienen muchas ventajas en ese sector también. Entonces, cuando hay esta desaveniencia, cuando hay cuestiones que se están hablando mucho, hay que debatirlo y poner ya en el orden del día, no me parece que tenga que ser. Yo a mí me encantaría que esto se postergue porque hay todavía tiempo para analizarlo a mayor profundidad. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Muy amable. Gracias por atendernos. Un gusto, sí. Siempre estoy aquí contigo. Salve a la bien. Lo escuchaste aquí en BDS.